Porque dice él que es un artista, ¿es verdad? Sí. ¿Eres un artista? Sí. Dice que sí y le va a decir una poesía. Vamos a ver, mira para qué, mira tu gente, un aplauso para él ahí, fuerte. Ahí, vamos a ver, a ver, dile tu poesía. Si tuvieras una rosa blanca, en julio jovenero, para mi amigo sincero, que me da su mano flanca, y para el cuero cabarranca, el corazón con un querido, caí de una oruga, cuí de una rosa blanca. Vamos a ver, qué lindo, qué lindo, eso es, así, esa es la vida. Es muy capaz y de esa forma inicia su historia. Después se convierte en un artista, ustedes verán. Vamos a ver, ahora, el día 24, domingo 24, en madrugada, todo este grupo que está aquí va a participar de una gran actividad campesina que hoy no vamos a decir los nombres de los poetas, porque hay sorpresas. Eduard, siempre tramposo, siempre me traiciona, y Luisito Quintana también, los dos. Y dicen que tienen una gran actividad. Allá el día 24, domingo 24, por la tarde, a las 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde, en madrugada, en el círculo central. ¡Gracias! 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 Cuando se empieza a caer, el auto pinta la tarde. Cuando se empieza a caer, el auto pinta la tarde, adentro un horno me arde, aquí paso de saber. Quiero cantando tender un cordón hacia el oído. De todo aquel que ha venido a probar de mi membrana y que despierte mañana con mi luz en el latino. Ahora que ha perdido el brillo el sol en la paz agrada, la autopista solitaria, da la impresión de un pasillo. Enciende el motor en grillo y no usa electricidad. Se duerme la claridad y los carros que aceleran son navajas que le operan el largo a la oscuridad. Quiero que la oscuridad del cerebro se me encienda. Quiero que la oscuridad del cerebro se me encienda y esta noche me sorprenda un verso de calidad. que rompa la inmensidad el vidrio del espejismo. que si es tal igual que un sismo mis huellas estremecer que estoy loco por saber si he seguido siendo en mi amor. Si eres en el racantismo el de ayer estando aquí. Si eres en el racantismo el de ayer estando aquí. No me preguntes a mí, respóndetelo tú mismo. Debo en paz en el mutismo de la noche inaugurada. Sin que azore en tu mirada los tractores detenidos igual que monstruos dormidos paseando en la tierra arada. Eso es lo que quiero hacerme pero puedes ayudarme al inicio a preguntarme para después responderme. Quiero esta noche beberme donde de nervios me agripas. Una tineja de chispas y ya cuando esté cansado sentir el colchón hinchado como con muchas avispas. Si vienes en sandia amigo para que te mides peso no te preocupes por eso que puedes contar conmigo. A cada beso que digo no le junto doble intención. Y para que la emoción huele hasta lo más lejano le sujeto con la mano galaxias al corazón. ¡Claro que es el son de amigos pues cantar es amistad! ¡Claro que es el son de amigos pues cantar es amistad! Y esa es la totalidad de búsqueda que persigo. No intento hacer tu enemigo ni en el llano ni en la sierra pues si fuera en paz de guerra más con tu homo que con vos uno de nosotros dos sobrará sobre la tierra. Aunque, aunque no temo a la guerra, en la paz somos felices. Aunque no temo a la guerra, en la paz somos felices. Para todas las raíces hay espacio en esta tierra. El que es bueno no se cierra es horizonte consciente. Cantar es estar presente con gigantes y pequeños y abrir galaxias de sueños en el cielo de la mente. Quiero tu amistad, mi amigo, tu mansedumbre de soles. Quiero tu amistad, mi amigo, tu mansedumbre de soles. Pasear con tus caracoles y ir a la orilla contigo. Que no haya olor a castigo, mas si la paz tiene punto, lo otro ni me lo pregunto. La carga inmóvil es mala y luego da pico y pala para enterrar a un difunto. Cantar es en la cantera sembrar prólogos de flores. Cantar es en la cantera sembrar prólogos de flores para llenarle de olores el viento a la primavera. Es ayudar a cualquiera, al anciano y al pisoño. Es cultivar el retoño y no recoger con hojas en el suicidio de hojas que se le cae al otoño. Cantar es mover plumero de paciencia en la quietud. Cantar es mover plumero de paciencia en la quietud. y hacer llorar en la u por los ojos mañanero. Cantar es abrir febrero a la puerta del amor. Cantar es cerrar el por de un porqué de etapas malas. y en vez de plomo y bengalas regalar el beso y flor. Cantar es en la humedad del cielo oler el chubasco. Cantar es en la humedad del cielo oler el chubasco y beberse como un frasco de vino a la oscuridad. Es en una tempestad con estatura serena. Pararse como una antena a ver si un rayo se enciende entre el oído que atiende y el aplauso que no suena. Cantar es pasar trabajo exprimiendo el sentimiento. Cantar es pasar trabajo exprimiendo el sentimiento con los paños del aliento que suenen como un badajo. Poner las semillas abajo de la tierra preparada. Abonar la madrugada a secuencias de minutos. y luego besar el fruto anunciando su llegada. ¡Aplausos! 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 Cantar es reconocer donde está la poesía. Cantar es reconocer dónde está la poesía Sin que diga una alcancía qué es lo que tienes que hacer Cantar es como tejer con agujas de sentidos E ir cosiendo los oídos con el amor necesario Fugarse del comentario de los malagradecidos Cantar es saber que sube la emoción del corazón Cantar es saber que sube la emoción del corazón Y saber que de un rincón llega al centro lo que tuve Cantar es volverte nube cuando a chubascos baldea Ir al trago de la idea marearte con el borracho Y jugar con el muchacho que en el corral se babea Cantar es estar feliz de las ideas que vienen Cantar es estar feliz de las ideas que vienen Viajeros que se detienen de pronto en un mapa dris Es saber que sin raíz nadie cultiva una planta Y que si el poeta canta horas para el después Es Dios quien canta a través de nuestra propia garganta Cantar es que la garganta suerte es un vuelo feliz Cantar es que la garganta suerte es un vuelo feliz Saliendo de la raíz hasta el copo de la planta Huir de la sombra santa Que enamorando los llanos se vuelve callo en las manos Entre machete y polaina Convenciéndole a la vaina el conteo de los granos Cantar es tirar los granos y exigirle a los botones Cantar es tirar los granos y exigirle a los botones Silencio de corazones más que bullicio de manos Es cantar a los hermanos sobre la silla del hombro Y hacer rosa hasta el escombro Porque es mejor ser devuelto al pombo Que ser absuelto en el juicio del asombro Cantar es poner los huesos a soportar la figura Andar en la travesura sin apresar los traviesos Hacer canciones los besos Dormir con una mujer Darle horas de placer Y después de nueve meses sacarle un ángel Y que a veces tiene tu cara al nacer Cantar es ser tan sincero que se te note en la cara El chubasco de agua clara que te inundará el cantero Es hasta si eres primero no pregorarlo jamás Saber que eres uno más en la lista de la gente Como el prólogo inconsciente de los que vienen detrás Cantar es saber que el canto tiene miel en el goteo Del pincel de tu deseo con el que dibujas tanto Entrar por el campo santo cuando tus miedos reduces Para llenarte de luces más allá del desacierto A sabiendas de que el muerto no tiene miedo a la cruz Cantar es como una vara ir al río del respeto Cantar es como una vara ir al río del respeto Para sacarle un secreto de trocos al agua clara Ver en el río la cara sin preguntar la razón Y acodado en un rincón con silenciosas mareas Encoarles con ideas echando la inspiración Cantar no es solo cantar Hay que saber que se dice Para que no cicatrice el deseo de soñar Cantar es como pescar cuando la brisa distrae Que el anzuelo se contrae A ver como el nylon saca del arroyo la viajaca Que vuela pero se cae Cantar es no repetir voces de ajena exigencia Cantar es no repetir voces de ajena exigencia Es entrar a la conciencia para el corazón abrir Es el casete cubrir sin mentiras en la cinta Porque cuando canta y pinta El poeta es un espejo Y el pueblo ve su reflejo con una cara distinta Cantar es saber que hay heces que no aceptan el plural Que no todo manantial deja que le vean los peces Yo aquí canté muchas veces cerca de la voz de Chancho Y aquel ronco era tan ancho Cuando a cantar se ensantaba que lo que decía entraba apretado por el racho Cantar es el alma pura ir vaciando en cada verso Cantar es el alma pura ir vaciando en cada verso Regalar un universo comprimido en miniatura Es donar mucha blancura sin alardear del arroz Y darle gracias a Dios que es de todo el mundo el dueño Por echar perlas de sueño en el cofre de la voz Santar es saber que arriba la farola que me alumbra Cantar es saber que arriba la farola que me alumbra Que a la sombra se acostumbra con sus brillos me incentiva Y que un gajo la motiva a darme su resplandor Que casi por el olor los manos en un enjambre Le están apuntando alambre que le averigua el color Cantar es ser transparente incluso hasta siendo oscuro Cantar es ser transparente incluso hasta siendo abstracto Y en los jardines del tacto sembrar un sabor consciente Hay que pararle al presente el tren de lo apresurado Porque un poeta parado con su décima seguro Le está pagando al futuro sus deudas con el pasado Cantar es improvisar según lo entiendo y lo creo Cantar es improvisar según lo entiendo y lo creo Cantarle a esto que veo Lo que puedo respirar y lo que puedo tocar en lugar de prepararte Y la cabeza llenarte con un paquete imponente Para engañar a la gente que paga para escuchar Cantar es estar centrado sin que te estorpe el zumbido Cantar es estar centrado sin que te estorpe el zumbido De esa mosca que al oído a molestar ha llegado Es al río del pasado pescar de sueño y razón Y repartir la pasión como si el poeta fuera un paño que le cogiera Cantar es saber que estamos frente a personas que saben Cantar es saber que estamos frente a personas que saben Que permitir que nos graben la carrera Y ya no jugamos porque como no engañamos ni la luz del ADN Sabemos que es lo que viene Contamos que en cada mesa se ha dormido la sorpresa del guajiro que la tiene Cantar es en cada mesa repartir el sentimiento Consciente que el pensamiento vale más que la cerveza Es enseñar la tristeza lo mismo que la alegría Y regalar día a día lo que el corazón reclama Sin permitir que la fama engañe a la poesía Cantar es ilusionar con trucos en el oído Cantar es ilusionar con trucos en el oído El teatro del latido que pone al hombre a escuchar A mí me gusta cantar pero crear emoción con chispas en la expresión Y aunque termine temprano que luego mano por mano me toquen el corazón Cantar es ilusionar con trucos en el oído Cantar es ilusionar con trucos en el oído parado en la otra ribera, cantar es ver el oído parado en la otra ribera y es mirar la primavera de las flores del sentido, es transmitir lo vivido, porque un poeta es un puente sobre el río de la mente, hecho de madera humana donde los pies del mañana adivinan el presente. A mí me gusta hacer esto, que se llama valentía, cantar con esta voz mía que Dios adentro me ha puesto, cantar es tomar el gesto, yo cantando me inicié, sin miedo me levanté, sin miedo me fui empinando y me moriré cantando sin miedo como especie. Cantar, cantar es no tener miedo pero también ser sencillo, cantar es no tener miedo pero también ser sencillo y regalarle un anillo al que apunta con el dedo, es trabajar con de nuevo por lo que se imaginó, es no decirle que no a lo que Dios te ha brindado y no envidiarle ante el lado los dones que Dios le dio. Cantar es ir a la lidia sin que el odio te respire, cantar es ir a la lidia sin que el odio te respire, sin que la maldad te mire ni te salude la envidia, ni te toque la perfidia, ni te enfangue lo orgulloso, cantar es ser victorioso porque el hecho de cantar es un premio sin usar que que Dios le pone a tu el ono. Cantar es ir a la lidia sin que el odio te respire, cantar es ir a la lidia sin que el odio te respire, Es nunca ser envidioso ni reírse desde atrás Porque cuando el alma das tu palabra representa la luna que se alimenta del brillo de los demás Quiero cantar y cantar porque cantar es el plato Quiero cantar y cantar porque cantar es el plato Donde Dios echó el boniato que me alimenta el soñar Quiero cantar y gritar que estoy vivo todavía Y si me muero algún día quiero que en lugar de flores Me lleven muchos cantores a la sepultura mía Si tú mueres y ese día llevan a muchos cantores Si tú mueres y ese día llevan a muchos cantores No dudes que entre esas flores brillará una rosa mía Cantar es darle a la hombría sentido de propiedad Y es expresar la verdad en vez de hablarlo barato Por estar de llenar un plato manchado de indignidad Si muero cantando aquí por las cosas de la vida Y me entierran enseguida y no se acuerdan de mí Y si te llevan a ti cántame mucho camacho No creas que el duelo es largo Cántame con ese impulso Mientras tú cantes me endulzo Si tú te callas mi amor No temas por la voz mía Que en los hoteles del trillo No temas por la voz mía Que en los hoteles del trillo No es que nace para grillo No callas hasta el otro día Yo ni muerto callaría Porque incluso estando allí Donde el papo dice sí Y la vida dice no Seré la voz que quedó hablando afuera por mí Si llegas a estar allí Donde yo me quede quieto Con la voz de tu respeto Párate cerca de mí Y entonces exprésate así Sabio y poético en todo No, 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 no Si llegas a estar allí Donde yo me quede quieto Si llegas a estar allí Donde yo me quede quieto Toma la voz del respeto Y entonces exprésate así Queriendo explicar de mí En tus poéticos modos Herida cerrada Ayodo este es Luisito Quintana Que un día abrió una ventana Y encendió un sol para todos Y si acaso Luis Quintana Cae primero este chiquillo Y si acaso Luis Quintana Cae primero este chiquillo Y me cierran el pestillo De las puertas del mañana No dudes en la ventana Colado frente a ti Que en el silencio de allí Despertando mariposas Renacerán muchas rosas De la osamenta que fui Yo voy a morir primero más Sin dejar de cantar Yo voy a morir primero más Sin dejar de cantar Porque primero hay que echar horas En este lindero Cojamos por un sendero Donde habite la locura Lleguemos hasta la altura El impulso de las huellas Y hagamos que otras estrellas Enciendan la noche oscura Cantar es estar consciente De que es eterna la vida Cantar es estar consciente De que es eterna la vida Porque en la carne podrida Brota un alma fluorescente Es con tela de presente Hacer que el alma se abrigue Porque aunque la muerte obligue A descansar a los vivos Son tres puntos suspensivos Para un párrafo que sigue Cantar es como escribir En la página del alma Cantar es como escribir En la página del alma Trepar sin soga en la palma Y en la lectura vivir Cantar es como decir Algo que nadie ha jurado Y yo cantando a tu lado Espectro de luz posible Sé que tengo combustible Para un rumbo exagerado Cantar es buscarle Al viento el rumbo de los soñados Cantar es buscarle al viento El rumbo de los soñados Y no quedarse parado Estancado en el asiento Es poner en movimiento Un sueño de juventud Cuando en una multitud Bulliciosa a plena calma Te enciende el motor del alma La bujía del laú Vamos a cantar Camargo suéltale Gallo al laú Vamos a cantar Camargo suéltale Gallo al laú Hasta que la longitud Grite que el sendero es largo Escapemos del letargo Juicioso de nuestra pose Y hagamos que te descoce La fiebre del sol de oriente En vez de un beso en la frente En la puerta se nos toca Cantar es como buscar Cantar es como buscar Del pozo de los sinceros Cantar es como buscar Del pozo de los sinceros Las perlas como un minero Si no las puedes hallar Es salir y derrumbar El silencio de las puertas Porque cuando tienes muertas Las aguas de las orillas Tú mismo te haces conquillas Para ver si te despiertas Cantar es amanecer En las rocas sabedoras Cantar es amanecer En las rocas sabedoras Que hacen un juicio de oras Cuando el sol quiere caer Cantar es como vender Y comprar al mismo tino Tener libros de destino Viciosos de literatos Y escribir con los zapatos Los renglones de caminos Con los renglones de caminos Y escribir con los renglones de caminos Cantar es en la bondad del alma Sembrar talento Cantar es en la bondad del alma Sembrar talento Y cosecharle al momento Semillas de eternidad Es que por casualidad Llegues a una cantoría Y oigas una poesía Que en otro rumbo canté Y ni yo mismo me des cuenta De que la hice un día Creo que cantar es todo Desde el agua en una esquina A la última mandarina Que maduró en el recolo O estar la cura del yodo O subir con el montero Y hacer de la soga un cero Y a remolilar la mano Y hacer que el toro de llano Se aceque a la tracadera Cantar es ir a pescar Peces de sueño y de vida Cantar es ir a pescar Peces de sueño y de vida Cuando el agua es una herida Salobre que llega al mar Cantar es nunca aceptar Llevarse en morras vacío E incluso si estar sombrío Saber comprender que a veces Tomás que persigas peces Quizás equivoca el río Cantar es soltar el río eterno De la palabra Cantar es soltar el río eterno De la palabra Para que lleno se te abra Lo que encontraste vacío Es no tener miedo Al frío A mala temperatura Ir entrando a la espesura De los montes más instantes Y sentir que los gigantes Te llegan por la cintura Cantar es nunca mentir Es como pararse adentro Es como pararse adentro Cantar es nunca mentir Es como pararse adentro De uno mismo Y desde el centro Con la sombra de discutir Es jugarle al porvenir Con la ficha preferida Sabiendo que en la partida Frente a Dios omnipotente Vas a salir inocente En el juicio de la vida Cantar es estar actuando Igual que yo lo hago Ahora sentir que el bolsillo Llora Que sigue el timbre Llorando Pero continuar cantando Y no atender la llamada Ni jorobar la mirada Porque el que tengo de frente Es totalmente inocente Y no se merece nada Yo no atiendo la llamada Yo me concentro a mi modo Yo no atiendo la llamada Yo me concentro a mi modo Porque a quien merece todo No lo defraudo con nada Pero si mi niña mala Enfermó y es mi mujer ¿Qué quiere hacerme saber Que yo me vaya es preciso Le pido al pueblo permiso Y me atrevo a responder Me refiero a nada malo Bueno todo lo merece Me refiero a nada malo Bueno todo lo merece Porque es que esta frente crece Ante mi como un regalo Yo jamás como el escualo Ni en juego me portaré Y siempre dedicaré El quilate de mi canto A rendir olor al santo De que escuchándome esté Yo siempre al pueblo Yo siempre al pueblo le di Mis lunas y mis destellos Yo siempre al pueblo le di Mis lunas y mis destellos Porque yo les dejo a ellos El doble que ellos a mí Todo lo que repartí Fue porque Dios me lo dio Pero el pueblo que llegó En hora de primavera Fue la mano cosechera Que mi fruta recogió Yo cuando joven le daba mi canto A toda esta gente Yo cuando joven le daba mi canto A toda esta gente Como un brillo incandescente Que de un diamante emanaba La gente me ovazó Porque cuando Dios explica Quien manda para el empotro Es guau, lo coge el otro Pero es a ti al que le pica Yo soy aquel que no hay Que no llora por lo que no le ha llegado Yo soy aquel que no llora Por lo que no le ha llegado Sino el que vive alumbrado Por las huidas que atesora Voy por el trillo de ahora Con brújulas de después Y le agradezco a mis pies Que en el cielo de mis pasos Hay estrellas de guisazos Que me inquien la de jade Yo pensé más de una vez Que el mundo se me caía Yo pensé más de una vez Que el mundo se me caía Porque el otro me decía Que había plomos en mis pies La fuerza de la honradez Me dio luz en los tendones Y le regalé sillones A porte de los destellos Para el cansancio de aquellos Que buscan elevaciones Yo no busco elevaciones Yo en lugar de ambición Yo en vez de ambicionar lunas Yo no busco elevaciones Yo en vez de ambicionar lunas Tengo un descanso de cunas De almohadas y de sillones Me cansancio A los colmes de la vida Y a Dios no me quejaré Por los poemas que canto Tal vez no me ha dado tanto Pero a nadie le envidie Yo tampoco le he envidiado Ni una onza de la luz Del que dejando La cruz se nota con Cristo al lado Yo jamás me he dedicado A investigar quién es bueno O quién regala veneno Porque no hay peor torpeza Que pensar que tu grandeza Depende del triunfo a él Yo no mido mi grandeza Con lienza de triunfo ajeno Yo no mido mi grandeza Con lienza de triunfo ajeno Yo me concentro en ese tueno Lo demás no me interesa El alarde nunca pesa Porque bullicio es de lata Al que se de aquel que trata Ante los ojos del pobre De ir con campanas de cobre Vendiendo iglesias de plata Yo no le hago caso a brillo Que la gente usa por fuera Yo no le hago caso a brillo Que la gente usa por fuera Me gusta ver la tempera Adentro del estribillo Hay quien posa de sencillo Escondiendo sables viles Y pulsonazos hostiles Y así grita en el teatro Engañando a tres o cuatro Y quedando mal conmigo A mí el ruido no me ocupa A mí el ruido no me ocupa Tal vez quedo mal contigo A mí el ruido no me ocupa Tal vez quedo mal contigo Pero quedo bien conmigo Que es lo que más me preocupa No salgo a vender con lupas Microscópicas aficiones Ni en bomberos como bombones Es la sombra de mis repiebros Yo salgo a ensanchar cerebros Y a conquistar corazones Hay quien se cree demasiado A pesar de su estrechez Hay quien se cree demasiado A pesar de su estrechez Y siendo anémico Y siendo anémico Es por pocos habilitados Si va a zafar el candado Como equivoca la llave Es posible que se trabe Y usando un palabrerío Perfectamente vacío Quiere engañar al que sabe Si tú te expresas así Será con la gente ajena Si tú te expresas así Será con la gente ajena Esa ropa estará buena Pero no me sirve a mí Yo soy desde que salí Más sencillo que profundo Y con la amistad me inundo Allá hay que tenga complejo Cuando le dice al espejo Quién es el mejor del mundo Claro que no es para ti Mi traje no es de tu ropa De tu tropa Como sabes que tu ropa Tampoco me sirve a mí Yo al espejo le mentí Diciéndole que era bueno Pero como no hay veneno En su cuadrante ilustrado El espejo me ha enseñado A andar en mejor terreno Seamos si eso es así Desnudos, pobres, sinceros Seamos si eso es así Desnudos, pobres, sinceros En vez de sacar pecheros De gente que no está aquí Siempre tuve frente a ti Un gesto de cortesía Y por la luz que veía En las joyas de tu dije Te alcé la mano y te dije Pase, señor, poesía Pero eso a ti te traiciona Y te arrecia la conquista Pues tú eres especialista De la tercera persona Yo nunca he visto corona Que se me ciña en la frente Yo soy un poeta ardiente Que hace que el mundo se le abra Y sueña con su palabra Eso soy sencillamente Nunca juzgan mis cristales Por el reflejo que viene Que el alma mía no tiene Engaños gramaticales Si cojo en las vocales Bésame la consonancia A mi arroyo de constancia Búscale el fondo del pozo Y a lo que esté nebuloso No le des tanta importancia Yo a ti te sé Pinareño De palabra agradecida Y de imagen Que con vida Hace camas Logra sueño Si todo es banal empeño ¿Por qué sudar desafío? ¿Será que con el envío De luz que tu noche nombra Alguien ha puesto una sombra Entre tu nombre y el mío Entre tu nombre y el mío Solo hay buenas esperanzas Entre tu nombre y el mío Solo hay buenas esperanzas Las espumas de matanzas El verde del pueblo mío Yo soy de Pinar del Río Donde hay más tierra que mar Y donde para soñar Las puntas de los mogotes Se alivian con papalotes Los deseos de volar Entonces Si hay que volar ¿Para qué hablar de tamaño? Entonces Si hay que volar ¿Para qué hablar de tamaño? De ego sucio Ni de engaño O de envidia Sin estrenar ¿Por qué malinterpretar Todo esto que Dios te doy Y lo que me has dado Hoy Yo le aclaro a los poderes Que sé bien que tú no eres Y que yo tampoco soy A mí me gusta volar Porque vengo de aquel monte A mí me gusta volar Porque vengo de aquel monte Donde los gris del cinzonte No le envidia Soy al mar Y si me quiero Tomar toneladas De desvuelo Alzo de mi cama el vuelo Y destapo las estrellas Como si fueran botellas En la cantina del cielo Yo soy tan solo Un poeta Un guajirito de armona Con defecto en la persona Como todo en el planeta Sé que a mí Se me respeta Pero no por soñador Por hombre Y por el rigor Que se emana de mi espiga Y no falta quien me diga Que yo me creo El mejor ¿Qué te crees? El mejor Eso yo no me lo creo Yo la humildad te la veo Sin lupa en el interior Tú le aplaudes Espador a las monedas ajenas Y si cantando me llenas Que gano yo Con tocarte el pecho Y agujerearte El espíritu de pena No puedo ser El mejor Carezco De muchas cosas No puedo ser El mejor Carezco De muchas cosas Aunque yo echo mariposas Volando de ver la flor Y si alguien Con el rigor Va y por otro Me pregunta Con mi respuesta Presunta Quedando bien al final Le pongo amor Al metal Y no veneno En la punta Yo no me doy importancia Ni en las artes Ni en las ciencias Yo no me doy importancia Ni en las artes Ni en las ciencias Dios al que acepta carencias Lo premia con abundancia Yo vivo en la eterna infancia Del país De yo no sé Y como que el cielo fue Quien ardió de poesía Gozo casi como mía La lumbre que otro me ve ¿Cómo yo voy a creerme El mejor de los que cantan? ¿Cómo yo voy a creerme El mejor de los que cantan? Si a mí los gallos Me espantan Del ronco Que suelo verme ¿Cómo yo voy a ponerme El título de zafiro? Yo lo que a veces me impiro Orneándome el consonante Y se me va algún diamante Entre los tizos que tiro Tú sabes que yo te admiro Y te haré una corrección Tú sabes que yo te admiro Y te haré una corrección A ti se te va un candón Entre zafiro y zafiro Tus raíces de guajiro No se te enferman de incierto Tú enseñas en los conciertos Por diferentes motivos Cortesía con los vivos Y respeto con los muertos Yo soy un pobre guajiro Lo que atravieso esta etapa Loca de estirar en mapa Cuando las copas le miran Ayer hablé con un huido Y me respondió el café Y hoy sin embargo Dejé kilómetros de distancia Por disfrutar la elegancia Del público que encontré Yo no quiero posición Yo no quiero posición En la lista delantera Yo no quiero posición En la lista delantera Yo seré la vida entera Un barto más del montón Porque si hubo Un Riverdón Un Chancho y un Nadorí Y un Pablo que fue rubí Con rugidos de diamantes Con tantas grandezas Antes que puede Tocarme a mí No hay número En mi garganta Ni el uno en este progreso Ser el mejor lleva un peso Que mi columna no aguanta Mi eficacia no fue tanta Para adueñarme del muro Y como ya algo seguro A la vez me estremece La corona la pertenece La corona la pertenece A los reyes de futuro Lo mejor es ver el brillo en todos Porque la vida Lo mejor es ver el brillo en todos Porque la vida es una larga avenida Hecha de baches y trillos No llenar mal el bolsillo con monedas de saliva Pues todo el que se ve arriba de la plebe intelectual Casi siempre queda mal Con su propia expectativa ¿Quién saca de mis tendones Como pinza de veneno Este vicio de ese trueno Atorado de algo de lobo Yo sé todos los rincones Desde el ingenio visitar Ir a las chozas Tocar y hablar de... Y hablar con el pecho abierto Pero nunca he descubierto Lo más alto del altar Lo más alto del altar Después de crucificado Lo más alto del altar Después de crucificado Todo el Dios lo tiene reservado A quien nos vino a salvar ¿Quién le quita con cantar A quien con sangre ganó? El paraíso El paraíso Y subió sin escalas de egoísmo Y hasta se mató a sí mismo por el que no lo entendió Yo sé al fondo del caudal De mis días oportunos Que ser el Cristo de algunos No me vuelve universal Mil veces he actuado mal Mil veces me equivoqué Y si mil veces erré Después de haber resbalado No puede ser comparado Con las pocas que gané Tú no eres el gran poder Tú no eres el gran poder Tú eres otro ser humano Tú no eres el gran poder Tú eres otro ser humano Tan sencillo Como el grano que canta de florecer No te vayas a creer El mejor de los mejores Ni el peor de los peores Pero en la iglesia del arte Pudieran santificarte A pesar de tus errores Yo sé que en esta abadía De amar para ser amado Si yo estoy santificado Tú estás a mi compañía A mí de la jerarquía Más que un síndrome te toca Y por la chispa barroca Que ilumina tus relatos Sé que tienes más beatos Que yo sin abrir la boca Yo no estoy santificado Aunque por venir me sobra Yo no estoy santificado Aunque por venir me sobra Yo tengo muy poca obra En el mármol despegado Yo no lo niego Yo no lo niego Al de al lado Las huelas que otros le dan Yo soy Yo soy Quien comparte el pan En lugar de quien critica Santificar, santifica Aunque no te den el sal Tú llegaste al lado mío Cuando era solo flojel Tú llegaste al lado mío Cuando era solo flojel Pichón con fiebre en la piel Oliendo al final del río Y yo te vi poderío Para atravesar escalas Y sigues burlando balas Porque en el cielo que ahumas Dios te dio largas las plumas Cuando te cosió las alas Yo salí cuando tu javas Tenia hambre debajo Yo salí cuando tu javas Tenia hambre debajo De una estatura del ca... De la estatura de un cajo Con escasez de guayaba Cuando casi te estopaba El tamaño del pasillo Y cuando buscando el frío De otra insignia Y de otro escudo Un calvo le dejó viudo El cielo a final del río Tú eras solo Un principiante Cuando ya yo era mediano Tú eras solo Un principiante Cuando ya yo era mediano Y estirándote la mano Te hice mirar adelante Ya yo me creía un gigante Ya yo me creía un gigante Y tú ibas detrás de mí Como con hambre te vi Y con temblores en las habas Me saqué algunas guayabas de pucha y las que compartí Cuando compartiste así con quien salí a tu paso Qué dulce estaba el pedazo que dejaste para mí Aunque yo no te pedí guayabas, las agradezco Y hoy si tengo, las ofrezco igual que tú a las demás Porque tú no me las das y yo no me las merezco Claro que tenían que estar dulces todas tus bandejas Claro que tenían que estar dulces todas tus bandejas Si le exprimí mil abejas juntas a tu paladar Yo no te enseñé a volar pero te dije levanta El ala fuerte y aguanta de viento los descontroles Y luego enciéndete soles adentro de la gacha No me enseñaste a volar pero siguiendo tu rastro No me enseñaste a volar pero siguiendo tu rastro Supe la altura del astro al que debía llegar Tú de nubes estirar le diste más largo al cielo Y enseñaste a carter vuelo en corta perseverancia A ti te deben distancia los que comienzan el vuelo Yo ante tu imagen me postro como si un ídolo fuera Yo ante tu imagen me postro como si un ídolo fueras Respetando las temperas y radiantes de tu rostro Yo no te serví calostro porque te sobraba ubre Y la grandeza te cubre porque al que nace sin sonde Aunque le escondan el monte por el olor lo descubre Sabes por qué, sabes por qué al horizonte le adiviné el recorrido Sabes por qué al horizonte le adiviné el recorrido Porque yo vengo del nido donde me incubó el sin sonde Tú me enseñas tanto monte que una selva me parece Y de tan poco careces que te enseño cuando vengo La admiración que te tengo y el respeto que mereces Cuando tu oído escuchaba el eco del nombre mío Cuando tu oído escuchaba el eco del nombre mío Adentro pinar del río completo se te erizaba La cabeza te brillaba atendiendo mi pregunta Con tu respuesta presunta pobre guajinito flaco Que parecía un tabaco encendido por la punta Que de niño te escuché en los casetes de Huira Y entre mentira y mentira las verdades te encontré A tu rapidez le hurté lo que mejor le veía Y aunque bullicio te hacía recovecos imperfectos Cerniéndote los efectos de canté tu poesía Tú eras un niño grandioso a diamante de intelecto Tú eras un niño grandioso a diamante de intelecto Para los ojos perfectos, para los tontos viciosos Entraste a un mapa furioso añejándose hasta el rejo Y fuiste de viejo en viejo Y hoy tienes el cocodrilo dormido abajo y tranquilo como si fuera un correo Luis, yo no nací tan viejo como la gente creía Luis, yo no nací tan viejo como la gente creía Yo era sombra que tenía, sed de luz en el espejo Ya tengo sabor añejo pero estoy joven igual Y en la pared de cristal sigo tirando la red Porque nací con la sed más larga que el manantial Para los fueros visuales que en ti me ayer detectó Para los fueros visuales que en ti me ayer detectó A ti el usted te nació del hilo de los pañales Pero hay olor a finales y como huele a finales Con el empuje brutal de un joven enfurecido Mucha gente me ha pedido que llame a River Nova Que suba Rey Bernodal, poeta, guajiro y hombre Que suba Rey Bernodal, poeta, guajiro y hombre Que a una provincia con nombre ciego le bruñó el cristal La enfermedad del final se inyecta con otro inicio Que suba Rey Bernodal, poeta, guajiro y hombre Ven a alzar el edificio de la rima con tus manos Para ver si estos dos sanos se contagian de tu vicio Otro oasis en la jiva, quiero a jóvenes mañanas Calmar el susto de canas que me ataca por arriba Sé que la noche me priva, pero me estoy inspirando Y al lado mío, posando, que todo el mundo secuestra Tengo algo que me demuestra que me voy poniendo bien Me pidieron que subiera Y subí porque no hay potro que lo pongan junto a otro Y no piense en la carrera Yo sé que el camino espera el bache de la herradura Pero si el viento me apura, olvido el camino y vuelo Como si tuviera el cielo amarrado en la montura Yo quisiera en mi montura cargar tu perseverancia Mas ya tiene mi distancia, cansancio de noche oscura Si mi reloj no se apura, lo voy a dejar cojeando Y aunque quisiera cantando, hacer cosecha de auroras Ya el bolseador de las horas me está las cuerdas pegando Cuando yo tenía el pelo prieto como ese muchacho Cuando yo tenía el pelo prieto como ese muchacho Podía fiebre de empacho sudar un siglo de hielo Más de aquello el lelo, lelo de muchos me consumía Y mi vida parecía la de un gallo en una valla Que de batalla en batalla las victorias imponían Tú sabes lo que quisiera de esta historia, testaferro Tener un poco de hierro al frente de la madera Lucir una guayabera con los hilos del ayer Y aunque me da por romper cada muralla que hice El tiempo es el que me dice que es lo que tengo que hacer Él está en la primavera Él está en la primavera Hormona que alza el pisoño Él está en la primavera Hormona que alza el pisoño Y tú estás blanco de otoño deshojado ya de espera Él tiene helada ligera Tú plomada que perdura Y yo fruta aún no madura pero pintona de ganas Tengo un poco de tus canas y un poco de su madrura A mí todo me gotea soy oso de futuro Lo único que tengo duro es el risco de la idea Quiero que el mundo me vea como he sido y como soy Que me note cuando estoy a la altura de la guarda Y que no me dé la espalda cuando sepa que me voy Yo no estoy en primavera queriendo gotear un poco Yo no estoy en primavera queriendo gotear un poco Yo no soy minuto loco ni él es el reloj que espera Yo no soy la ventolera queriendo el tiempo mover Yo no soy amanecer queriéndolos respetar Yo estoy donde debo estar no donde me quieren ver Y ya los relojes de estar tienen olor a partir Ya los relojes de estar tienen olor a partir Los que no se quieren ir siempre quieren regresar Hay kilómetros que atar con la soga de un timón Y yo soy la transición de una vida relojera entre la silla que espera y el asiento en la yuto Y yo donde estoy parado después de mi desayuno Y yo donde estoy parado después de mi desayuno Evadido por algunos o por todos olvidados Pisando el rastro del vado que al olvido se le adhiere En la sombra que se hiere detrás de un hachazo izquierdo O en la plaza del recuerdo de la gente que me quiere Es porque el reloj de estar tiene ganas de partir Es porque el reloj de estar tiene ganas de partir A lomas sin construir, a murallas sin lograr Bota que de naufragar le tiene amor a la orilla Y yo que soy de la quilla madera del embeleso Me acerqué a poner un beso donde no queda mejilla Aquí quedará mejilla Aquí quedará mejilla mientras exista esta gente Aquí quedará mejilla mientras exista esta gente Beso de labio caliente Miel que en siglos se arrodilla Este público que brilla no lo da el tiempo a matar Y queremos regresar muy pronto al 69 Donde se pone la nieve a punto de evaporar Nos vamos entre los tres Entre los tres y con dos Nos vamos entre los tres Entre los tres y con dos Para yo soltar la voz me toca una vez al mes Me dejaron un después que yo ni me lo esperaba Y yo tampoco contaba con esto que se me mueve Es que el camino se atreve y la bota se me traba Aquí nada está trabado, aquí la décima fluye Fluye como lo que buye después de lo evaporado Aquí todo está inspirado y se demuestra al final Aquí todo es natural y son las noches tan bellas Que una picazón de estrellas despierta el camino real Y cuando terminaremos con este pimpón de tres Y cuando terminaremos con este pimpón de tres En el antes y el después llega a todos los extremos De mover mucho los remos el pote empieza a girar Y yo me voy a quedar con una sílaba rota Para ver si una gaviota no se le ha extraviado al mar No se le extravía al mar, debe ser que la gaviota Que de mapa en mapa flota me quiere ver terminar Y para finalizar y acabar todo este enredo Como que ya me da miedo separarme de tu palma Te digo adiós con el alma porque con la voz no puedo Para hacer la seguidilla me voy a sacrificar Para hacer la seguidilla me voy a sacrificar Yo que estuve en alta mar Venir a hogarme en la orilla Pero aún tengo aquí en la quilla La mariposa del sol Y aunque sueño de farol De la noche al horizonte Le gusta vacas de carote Yo me evaporo de alcohol En los soles que vendrán Cuando la vida amanece Porque siempre me parece Que hay minutos que me dan Terraplenes que no están Y calles que no han nacido Que difícil al sentido Irle desafiando el nudo Para ver como un saludo Se hace música en mi oído La música me confunde La tengo que recitar Hay mucho peso en el mar Y ya la eslora se hunde Ojalá que el sol Me inunde de chispa en la madrugada Y esa autopista gastada De carros y de deshuelos Sea una cinta de cielo Con tinta de pluma untada Miren si soy un viajero Que llevo en el hombro mío Verdes de Pinar del Río Cansancio de relojero Serenidad de sendero Profundidad de distancia Y un recuerdo de mi estancia Allá donde el caballete Me saludaba el taburete Donde recosté la infancia Yo vengo desde Pinar Un paisaje con mogotes Que da la impresión De islotes de piedra En un verde mar Donde sale a trabajar El campesino cubano Donde el bohillo de guano Que en el pajillo se posa Parece una mariposa Oliendo a polen lejano Yo soy de allá de Viñales Donde amanece la vida En cristales derretidas Pero cantada en cristales Vengo de los manantiales Que se esconden en la cueva De la tojosa que eleva su vuelo Y de aquel sinsonte Que le va gastando al monte Silencios de luna nueva Yo vengo de Tacotaco Donde al borde de un central Hay olor a manantial Y a sudor De viejo flaco Que se mete en el tabaco Maufragando de melusa Y vengo de la deschuza Que cuando sale al paisaje de noche Deja en su viaje una estela Cuando cruza Y vengo de los palacios En donde el río San Diego Le bautiza a un ojo ciego Una enfermedad de espacios Donde se le ponen lacios Los sueños a la palmera Y donde mi abuelo Espera con mi regreso Con sed Recostando a su pared Su pregunta de madera Y donde la madre mía Contadora de mi ausencia Con sus números de herencia Me embarazó la alcancía Y donde la poesía Fue lo que yo recibí Del que no escribió por mí Porque agrónomo emasió Pero en semillas Cantó poemas Que yo escribí Y vengo Y vengo de aquel lugar Donde nació Juan Antonio Que cambió de matrimonio Sin quererse divorciar Noventa millas de mar Hermanos Y uniendo puntos lejanos Yo pude ir de visita Y fue después que Luisito Con visa de cinco años Le aliviara los regaños A un silencio de granito Donde Pablo estaba inscrito Con un verso de ceniza Gracias a Dios Que la brisa es surcida Por aviones Para empatar corazones Por detrás de la camisa Ya me voy Ya me voy La poesía Viene a veces Y se va Nadie sabe Donde está Yo nunca he dicho Que es mía Mi alma es una alcancía Dios quien echa la moneda Porque la mente es la rueda Que si se echa a girar Lo puede todo gastar Pero siempre algo le queda No, no, no Si estoy ronco Oye Aplaudan grande Grande Que eso lleva grande Aplausos 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 Aplausos